La playa El Higuerón en El Salvador era casi virgen hasta hace un tiempo, pero ahora atrae a turistas y surfistas. Esto ha incentivado el desarrollo inmobiliario a medida que han mejorado las condiciones de seguridad en el país con la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele. Pero las inversiones inmobiliarias y turísticas están acorralando a cientos de salvadoreños de escasos recursos que corren el riesgo de perder los hogares que levantaron hace décadas en tierras públicas. Tal es el caso de Rosa Romero, una madre soltera de 41 años a quien jamás se le pasó por la mente que podría ser desalojada de su humilde casa en la playa El Higuerón, 175 kilómetros al sureste de la capital San Salvador. Mis hijos, yo y ellos estamos preocupados porque ha venido una señora que dice ser la dueña del terreno donde me ha demandado para poder desalojarme de mi terreno y me preocupa, estoy preocupada. Los hijos mayores de Romero, Joaquín de 22 años y Ulises de 16 se dedican a la pesca para mantener a la familia. Nosotros vivimos del mar y si nos vamos de aquí, de qué vamos a vivir, si no sabemos. Romero tenía 11 años cuando ella y una hermana mayor se instalaron a vivir a un costado de esta playa del distrito Jucuarán, junto a otras familias pobres. Acababa de terminar la cruenta guerra civil salvadoreña, ocurrida entre 1980 y 1992. Estas tierras eran estatales y las autoridades de la época prometieron darles títulos de propiedad a estas familias, pero jamás lo hicieron. No están dándole alternativas a las personas locales de estas comunidades. Unas 625 familias pobres de la zona corren riesgo de desalojo, según la ONG Cristosal y el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador Milpa, que apoyan a los afectados. Cristosal y el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana afirman que está en marcha desde hace unos cuatro años una acelerada gentrificación, proceso de densificación urbana en que familias pobres son desplazadas por personas de mayores ingresos. Hemos advertido un importante pero también radical proceso de gentrificación que está limitando el acceso a la vivienda de las y los salvadoreños. En agosto de 2022, el presidente Bukele visitó la cercana localidad de Punta Mango para anunciar la construcción de una carretera hacia Surf City 2, zona destinada a hoteles y restaurantes que incluye a la playa Liguerón. Decenas de obreros construyen tres puentes a la orilla de la ruta donde abundan los avisos de terrenos en venta y cuartos para rentar. Según Milpa, los megaproyectos Surf City 2 y Aeropuerto del Pacífico han disparado el precio de una hectárea de terreno de 3.000 a 28.000 dólares. A quienes eran desalojados por el aeropuerto, el gobierno les compró las tierras, pues tenían títulos de dominio, pero los que carecen de ellos viven días de angustia. Las viviendas se han encarecido en el país por la llegada de extranjeros. Trece de cada cien salvadoreños declararon tener algún nivel de inseguridad vinculada a la tenencia de la propiedad en la cual se encuentran residiendo. En la playa El Sonte, en el Departamento Central de la Libertad, los terrenos ocupados también eran del Estado y pocas familias recibieron títulos de propiedad, aunque han vivido allí por décadas. Para Surf City 1, unas 125 familias serán desalojadas de esta playa. A ellas les prometieron reubicarlas en una colina cercana, pero la construcción de las viviendas se ve detenida. Los terrenos con acceso al mar en El Salvador cada vez más están siendo acaparados por grupos empresariales que apuestan al turista extranjero, según un funcionario de Milpa. El gobierno se abstuvo de comentar este tema.